Yo disfruto en paz, tolerancia y unidad en la fiesta del Zamar Multicolor. Sábado 4 de Julio, Apertura Exposición Esquina Grado B, Coliseo de Ferias desde las 9 de la mañana. Gran Aerorumba, vamos todos a participar del deporte agróbico en familia. En la calle de la Feria, Parque Central desde las 9 de la mañana. Tercer Campeonato de CrossFit, participa de lo mejor de las competencias de resistencia física. En la calle de la Feria, Parque Central desde las 2 de la tarde. Encuentro de melómanos y coleccionistas, Coliseo de Ferias, Tarima Cultural desde las 3 de la tarde. Conciertazo de la Salsa, con Luigi Texidor. Cantelo Bronco. E invitados especiales.